Ella es una niña preciosa, la amo con toda mi alma a esa rosa A Dios le pido que me la cuide siempre, de las malas intenciones de alguna gente Primero de febrero, cuando llego al mundo, la luz que me haría feliz En un segundo la razón por la que confío de nuevo en el amor Ella es mi cómplice y para ella esta canción Ella es mi queixa, 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 niñelita de papi Ella es mi queixa, 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 queixa Tu sonrisa me pone happy Ella es mi queixa, 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 queixa Niña linda de papi Ella es mi queixa, 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 queixa Tu sonrisa me pone happy Tu padre, nos sentimos orgullosos porque tenemos una reina entre nosotros Inundaste nuestra vida de luz hija querida Eres el motor que hace que yo corra día a día Estás creciendo mucho, ya casi hace el vuelo Pero quiero que sepas una cosa que te quiero, te quiero, te quiero Y te doy la libertad pero algo si te pido Que nunca me abandone con mi alma te lo pido Ella es mi queixa, 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 queixa Niña linda de papi Ella es mi queixa, 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 queixa Tu sonrisa me pone happy Ella es mi queixa, 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 queixa Niña linda de papi Ella es mi queixa, 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 queixa Tu sonrisa me pone happy Queicha, Queicha, Queicha Mi luz Queicha, Queicha, Queicha Geisha, 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 Geisha A razón de mi chiquitín